Damos tres escritos, un escrito apelando la decisión de la rebeldía con jurisprudencia sobre el tema, un escrito insistiendo en la separación que un abogado pretende ser querellante y no lo debe ser, y después también insistir con una nulidad que estaba en trámite. Esas son las tres cosas que presentamos. ¿Nulidad en qué sentido? Una nulidad de parte de lo actuado, que ya está presentado hace tiempo y que el juez no lo había resuelto, entonces entendemos que si bien ahora estamos en un periodo distinto, debería resolver sobre ese punto. Ahora, el juez ayer en una resolución decía que suspendía todo diálogo entre el imputado, entre Stornelli y el tribunal. ¿Entiende que el juez va a resolver estos pedidos pese a que justamente al haber sido declarado en rebeldía? No sé, yo lo que tengo es que intentarlo. El juez va a resolver lo que haga o lo que le parezca y si no nos acuerda razón vamos a recurrir. O sea, hay una vía recursiva. No todo se termina en este juez. Nosotros vamos a apelar, ir a la Cámara, ir a la Corte y bueno, vamos a seguir toda la pelea. Doctor, usted dijo que Stornelli no viene porque no tiene garantías. ¿Qué clase de garantías no tiene? Me parece que lo aclaramos perfectamente ayer, me parece innecesario volver porque ya hablamos de esto todo el día de ayer y toda la noche. Las garantías no las tiene a juicio de él y por eso es que decidió no presentarse. Pero esto ya lo hablamos, ya van tres días que lo hablamos. Me parece innecesario volver sobre el tema. ¿Y les cambió algo materialmente el rótulo de ser declarado rebelde? ¿Por qué? Bueno, técnicamente no tendríamos posibilidad de acceder al sumario, que es algo gravoso. Por eso nos estamos quejando de eso. Eso es cercenarnos lo que entendemos un derecho y que hay jurisprudencia que lo ha permitido. ¿Y ser procurador general? Lo que haga el procurador, yo con lo del procurador no tengo absolutamente nada que ver. Es un tema administrativo en el que no intervengo, no he leído lo que dice el procurador, ni las cosas que puede haber escrito el señor fiscal respecto al procurador. Yo me ocupo solamente de lo que pasa acá en esta causa en Dolores, o en los lugares que va a tener que estar definitivamente, que van a ser en la capital federal, porque todo esto no es competencia de la justicia de Dolores.